Tu cena. Vale. Adiós a la gastronomía. Hola, amorcito. Déjate de hola, amorcito. Llevo toda la noche aquí sentada, preocupada por ti. ¿Toda la noche? ¿Amorcito? Si solo son las ocho. Después del curro, Kevin y yo hemos ido al bar a tomar un par de copas. Lo sé. He llamado al bar y os largasteis a las ocho menos cuarto. Lo he comprobado en el GPS. Solo se tarda seis minutos en llegar hasta aquí. Así que si tienes una aventura, Marcus, debes decírmelo. Amorcito, escucha lo que has dicho. El GPS dice que se tarda seis minutos en llegar. Yo he llegado en ocho. Lo que significa que quedan dos minutos colgados. Si estuviera engañándote, ¿no necesitaría más de dos minutos? ¿Sabes qué? No pienso discutir. Estoy cansado. Ha sido un día muy largo en el curro. Me han disparado... ¿Ves? Eso es exactamente a lo que me refiero. No nos comunicamos. Vale, bien. ¿Quieres comunicarte? Sí. Venga, comuniquémonos. ¿Vale? Vale. Empecemos por la semana pasada. La semana pasada. Tú y yo teníamos que ir de tiendas juntos. Vamos y me compro un vestido precioso. Voy a la pelu y tú me miras como si nada. No sé, quizás que ya no quieras. Marcus. No. ¿Me estabas escuchando? Dime lo que he dicho. Te oía, te comunicabas. Marcus, no juegues conmigo. No estoy de humor. Encima de llegar tarde empiezas a... ¡Marcus! ¿Te estás durmiendo otra vez? Estoy hablando contigo. No me duermo. Cierro los ojos y visualizo tus palabras. ¿En serio? Sí, espera. ¿Visualizas? ¿Y por qué no me haces un dibujo de lo que acabo de decir? Espera. ¿Sabes por qué? ¿Por qué te estás durmiendo otra vez? ¡Marcus! ¡Marcus!